En un pueblo muy lejano La pareja que la quiera acompañar Si eres tú un avestru, acércate y verás Si eres tú un avestru, ponte a gozar Suba lo que le, suba lo que le, suba lo que le Suba lo que le, suba lo que le En un pueblo muy lejano pasaban cosas muy raras En un pueblo muy lejano pasaban cosas muy raras